En el nombre del cielo os pido posada, pues no puede andar ya mi esposa amada. A mí no es mesón, sigan adelante, pues no puedo abrir, no sé algún tunante. Venimos rendidos desde Nazaret, yo soy carpintero, te nombré José. No me importará el nombre, déjenme dormir, pues que yo les digo que no hemos de abrir. Posada te pido, amado casero, por sólo una noche, la reina del cielo. Pues si es una reina, quien la solicita, ¿cómo es que de noche anda tan solita? Mi esposa es María, es la reina del cielo, y madre va a ser del divino verbo. Eres tú, José, tu esposa es María, entre en peregrinos no los conocía. Entre en santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Aunque es pobre la morada, la morada, se las doy de corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!